¿Qué onda? Fíjate, fíjate tío que encontré aquí un amigo de Cruz Azul, un aficionado de Cruz Azul igual que yo. Yo soy Cruz Azulino desde 1980. So, ya estamos cansados de Cruz Azulino. Sí, pues ya, ¿qué onda? So, lo que queremos es hacer una promesa y que todos los Cruz Azulinos la sepan. Si este año no somos campeones, no vamos a usar la camisa de Cruz Azul, nadie, por toda la temporada. ¿Estás de acuerdo, gallo? Estamos de acuerdo, porque ya estamos hartos de tantos pinches ilusiones y nomás nada. No, para que le echen ganas, ¿no? Que se refleje en un chico de goles. Es que no haya gol que seamos campeones, pero que el chiste es que seamos campeones y si no somos, prometer que todos los Cruz Azulinos no usaremos nada, la camisa, aunque sigamos siendo de corazón. Ya lo oyeron. No volvemos a usar la camisa. Atentamente, atentamente. Sí, nosotros estamos de acuerdo y que dan un acuerdo por todos, que hasta que no sea campeón, pues si no queda. Sale pues, aquí de parte del Zamorano y de parte del Colarillo.